Rosy Rivera guarda amargos recuerdos que casi la orillan a rendirse por completo. ¿Quieres saber cuáles son y cómo los ha superado? Pues déjate platico del difícil pasado de Rosy Rivera. La vida ha sido dura para Rosy Rivera y sus problemas comenzaron cuando ella era tan solo una niña. Rosy era la muñequita de su hermana mayor, Jenny Rivera. Desgraciadamente, a los 8 años, aquella muñequita cayó en manos de Trino Marín, el exesposo de Jenny, que por mucho tiempo se aprovechó de su inocencia. Rosy creía que el silencio era la mejor solución para proteger a su hermana y a sus sobrinas, por lo cual guardó todo ese dolor por varios años. Al enterarse de que Trino también se aprovechó de su sobrina Chiquis, sintió una gran culpa, debido a que jamás pudo advertirle a nadie sobre el comportamiento de Trino. La culpa y los traumas de su infancia orillaron a Rosy a caer en vicios y a refugiarse en el alcohol y sustancias tóxicas. Ella dijo que a temprana edad comenzó a tener muchas parejas y que no usaba métodos anticonceptivos, pues en el fondo deseaba que la contagiaran de una infección que la llevara a su fin. Su apego al alcohol y a las sustancias tóxicas la dejaron en la calle cuando ella tenía 25 años. En un momento de desesperación, se paró en medio de la avenida, pero algo la detuvo. Ella asegura que fue la voz de Dios diciendo que regresara a casa. Y es que Rosy Rivera es fiel creyente y ella asegura que su fe fue lo que la salvó de rendirse la vida. Rosy logró encontrar una motivación para vivir, especialmente cuando se casó con su esposo Adel Flores en 2011. Pero su relación ha sido difícil. Los rastros de lo que Rosy vivió en la infancia fueron un conflicto en su matrimonio. Al comenzar la relación, Rosy tuvo problemas al tener intimidad con su esposo, pues los fantasmas de su pasado la atormentaban. Pero el amor es paciente y ninguno de los dos se dio por vencido. Rosy fue sanando heridas y su relación se volvió tan fuerte que dio fruto a sus tres hijos, Cassandra, Samantha y Elías. Y a pesar de que pasaron una cuarentena un poco turbulenta, Rosy y Abel siguen sin tirar la toalla y trabajan día a día para superar sus diferencias por amor a su familia. El adiós de la diva de la banda ha sido uno de los momentos más difíciles para Rosy Rivera, una responsabilidad que la ha puesto en medio de un huracán de críticas. Por esta razón, tomó la decisión de renunciar a ser la administradora de los bienes de su hermana. Ella dice que manejar el dinero de alguien más es una responsabilidad muy grande, además de que esta tarea ha causado que ella y su esposo hayan puesto en pausa muchos de sus sueños. Por el momento no se ha dicho quién será el nuevo albacea de la fortuna de Jenny Rivera, pero Rosy asegura que el dinero y todas sus posesiones siempre han sido de sus sobrinos. Y aunque fue una decisión difícil, para varios integrantes de la familia Rivera representa una reconciliación. Rosy Rivera ha peleado las batallas más duras para superar su amargo pasado. Pero tú, dime, ¿quién crees que debería administrar la fortuna de Jenny Rivera? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Y si quieres ver más videos así, visita EstrellaTV.com Yo soy tu amiga La Pau. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!